La probabilidad del cloro es 3, hago la diferencia, mayor menos el menor, 3 menos 2.2 es igual a 0.8, la diferencia, entonces me voy a mirar, me da entre .5 y 1.7, pues puedo decir con certeza que el ácido clorhídrico es un enlace covalente polar por el valor, o sea que hallar el valor es muy importante, por eso ese cajóncito de la tabla periódica nos va a servir además para identificar quién es polar y no polar. En el enlace iónico se transfieren electrones y compiten por ellos, en el polar los electrones se comparten de manera desigual, en el no polar, como es 0.2, se comparten por igual. El carácter iónico entonces es creciente, y estos son los cuadros que me interesan a mí para que usted aprenda a analizar y creo que le quedan muy bien. Listo, ustedes ya entendemos muy bien quién es iónico, quién es covalente, quién es polar y quién es no polar. Pero ¿qué pasa? Miremos, moléculas no polares, hidrógeno gaseoso, cloro gaseoso, covalente polar, el ácido clorhídrico, y el iónico, el cloruro de sodio o la sal de cocina. Aquí estamos cerrando esta primera parte, estamos cerrando que hay compuestos de acuerdo a su electronegatividad. Entonces, profundicemos un poquito de eso, de qué es polar, de qué son moléculas polares. Ya sabemos que son enlaces, ahora vamos a mirar cuáles son las moléculas polares. Aquí les puse ejemplos, el agua, el ácido clórico, el amoníaco, el ácido clorhídrico. Caballeros, les puse a propósito esta diapositiva para que miramos la estructura química de esas moléculas. Si miramos qué tienen en común es que tienen una forma piramidal, tetraedral, etc. Estas moléculas polares se caracterizan también por eso, porque químicamente tienen una estructura característica a la hora de hacerlo. Y ustedes se van a volver perfectos en hacer estas estructuras. No es simplemente HOH, ya vimos la forma que tenía. Miren el agua, tienen unas estructuras, moléculas polares. Usted mire que va escribiendo ejemplitos, y son los más comunes. Las afolares, miren la estructura pues, excepto esta, el clorometano, del tetraclorometano. Cuatro cloros, por eso se dice tetraclorometano. Pero miren estas como son la forma, lineales. El CO2, y que se intercambia con la atmósfera, es lineal. El O2, el H. Entonces, vamos mirando químicamente cómo es la estructura. No es como yo las quiera hacer. Vamos mirando estructuras. De los iónicos, de los covalentes. Pero dijimos que los iónicos forman redes cristalinas. Vean aquí. Especies iónicas. Miren este. No es todo en el ACN. Miren la figura de la parte de la izquierda. Miren allá. Aquí tengo. Ion potasio. Ion yodo. Ion litio. Miren aquí. Ese O4. El calcio que está en el grupo 2 y que tiene dos crucecitas porque está en el grupo 2. Etcétera. Especies iónicas. Quise poner esta diapositiva para que entendamos que especies iónicas no son así solitas únicamente. Aquí ya tenemos boro, por ejemplo, otro elemento diferente. Quiero decir que aquí encontramos que las especies iónicas también vienen acompañadas de otros elementos. Na, SO4, ión sulfato, ión carbonatos, etc. Ya hemos visto la estructura química. Ahora sí, entonces, ¿qué es eso de esas fuerzas que intervienen? Bien, las fuerzas son un conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen y hay algo que subrayé con robo entre las moléculas. ¿Quién es entre las moléculas? Como consecuencia de la presencia o ausencia de electrones. Entonces, el que se una un ión sulfato con el catión sodio, por ejemplo, no es tan fácil. Tienen que actuar fuerzas y aquí es lo más importante de todos. Simplemente, en estas diapositivas hay poco texto, porque lo otro ya se sabe. Muy bien, fuerzas atractivas o repulsivas. Si vemos dos cargas iguales, ¿se atraerán o serán repulsivas? Son repulsivas. Si vemos cargas supuestas, lo que va mirando es que se va uniendo la positiva con la negativa y así. Entonces, hay cargas que se pueden atraer o hay átomos que se pueden tener repulsión. Conjunto de fuerzas. Muy bien, vamos a ver las primeras fuerzas. Vamos despacio. No use ningún texto allí. Simplemente quiero que me pongan cuidado. ¿Cuáles fuerzas intervienen? Las primeras fuerzas de atracción. Y fuerzas de atracción, ión, ión. Y entonces, usted ya sabe qué son los iones. Iones son partículas cargadas eléctricamente. Si son positivas, serán cationes. Si serán negativas, son iones. Primeras fuerzas, entonces, de atracción, ión, ión. Quiere decir, entre una carga positiva y una negativa. Lo que les decía, negativo se une con positiva. Aquí puede estar un sodio que es positivo y un cloro que es negativo. Mírenlo aquí. So3 con este quiere decir que entre los iones hay unas fuerzas. ¿Cómo se llaman? Fuerzas de atracción, ión, ión. ¿Por qué son iónicas? Ión, ión, porque tienen carga. Recuerden que los iones tienen carga. Y eso es tema de exámenes. Yo les pongo un compuesto y les digo, ¿qué tipo de fuerza tiene? Y usted mira, si hay un metal y un no metal, ah, esos son iones. Entonces, ahí hay fuerzas de este tipo. Primeras fuerzas de atracción ocurren entre moléculas iónicas. ¿Cuáles son? Pues las que tienen carga positiva y negativa. En dos oxígenos que se unen, el oxígeno tendrá negativa. Ahí no puede existir eso. Una carga positiva y una negativa. Fíjense en el esquema. Miren que tiene muy poco texto. Las fuerzas de atracción y un dipolo. Dipolo, y aquí se lo escriba entre paréntesis que es dipolo. Formada por átomos de distinta electronegatividad. Dipolos, dos polos. Uno positivo y uno negativo. Ocurre entre ellas. Esto lo vamos a practicar en taller práctico, pero me interesa que esta teoría les quede. Ocurre cuando, aquí sobra esto, cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos. ¿Cómo que los dipolos? Un polo positivo y uno negativo. Entonces, aquí tenemos el átomo de hidrógeno que se une con este cloro. Tienen dos polos. Uno positivo y uno negativo y se están uniendo. Eso ocurre. Por ejemplo, donde hay ion dipolo. Cuando yo quiero disolver el azar en el agua. El agua tiene H y OH menos. Y el sodio tiene positivos y el cloro negativos. Entonces, es un ion que se está uniendo a un compuesto que tiene una carga positiva y una negativa. En ejemplos vamos a encontrar. Esto ya no son solamente iones. Es un ion que se le está pegando a algo que tiene cargas diferentes. ¿Quién le dan las cargas? El ser metal y ser no metal. Fuerza, dipolo, dipolo. Se debía a este señor, Van der Bar, un gran físico. Este señor, física, ese señor es un físico que dedicó todo el tiempo a estudiar qué fuerzas existían entre los elementos de una molécula. Simplemente. Y OH dipolo. Es que miren, el solo nombre ya me dice. Se une un ion a un compuesto que tiene una carga positiva y una negativa. Y el dipolo simplemente, no hay ni que escribirlo, dipolo, dos polos, uno positivo y uno negativo. Este señor, Van der Bar, estudió dipolo, dipolo. Fuerza de atracción entre las moléculas polares. Ah, entonces es muy fácil, yo le doy el agua y le digo, ¿qué fuerzas hay aquí? Y usted dice, ah, es que el agua es un compuesto polar. Listo, ahí hay fuerzas de Van der Bar. Usted no puede hacer las fuerzas de Van der Bar en un enlace iónico, porque es que el enlace iónico no es polar. Pero son los polares. Solamente es en los polares. Y los polares son solo covalentes. Pilas, viste ahí, va entendiendo muchas cosas. Las fuerzas de hipolo y hipolo. Estas vamos a pasar rápidamente por ellas, no las vamos a tener en cuenta. Son fuerzas más específicas. Lo voy a pasar porque esto simplemente nos vamos a detener en los talleres. Y estas sí que son importantes, que son las fuentes de hidrógeno. Miren esto, fuentes de hidrógeno. Se presentan, ya vamos a terminar, terminemos bien. Se presentan entre moléculas, oigan esto, esto sí es para resaltar. Entre el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, como el flúor, como el nitrógeno y como el oxígeno. Ah, entonces el agua tiene este tipo de puentes. Claro, no es que el hidrógeno se une con el oxígeno en el agua. Y dice, cuando el hidrógeno se une a el flúor, al nitrógeno o al oxígeno. Yo le doy el agua. Usted dice, ah, el agua también es dipolo-dipolo. Pero el agua también tiene puentes de hidrógeno. Y si ustedes vienen, los que van a estudiar bioquímica, creo que hay, creo que hay una unidad entera que se llama puentes de hidrógeno. Entender por qué el hidrógeno se puede enlazar como se enlaza, de forma de unos puentes de hidrógeno y unas redes allí. Para subrayar, cuando el hidrógeno está unido, hay elementos muy electronegativos como el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Y las últimas fuerzas que fueron dedicadas a un otro físico de apellido London, que dedicó todo el tiempo a esto, se llaman las fuerzas de dispersión de London. Las de London, vamos a terminar muy bien, existen entre todas las moléculas. En las no polares, son las únicas que existen. Entonces usted dice, el O2, el O2 es no polar. Entonces ahí existe una fuerza de esas. Vamos a terminar bien. Ya voy a terminar, pero terminemos bien. Y les voy a mostrar un ejercicio de examen. Listo, voy a mostrar un ejercicio de examen. London, Van der Waal, científicos físicos que dedicaron toda su vida a estudiar. Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero sería bien interesante hablar de ellos. ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué no pusieron a estudiar física? ¿Por qué llegaron a estas conclusiones? Bueno, hagamos silencio para que miremos este ejercicio tipo examen. Yo les doy la siguiente pregunta. Le digo, ¿qué tipo de fuerzas se presentan entre estos dos compuestos? Le doy el ácido bromídrico y el ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico que huele tan maloquito. Entonces, usted empieza a analizarlas. Y se da cuenta que son moléculas polares. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es menor que 1.7 si la quiere averiguar en su tabla periódica. Entonces, por allá le decían las dipolo-dipolo. Se presentan en las moléculas polares. Entonces, la respuesta, las fuerzas son dipolo-dipolo. Entonces, mire, no basta con decir qué tipo de enlace es. No basta solo con eso. Es decir, qué fuerza tiene. Muy importante. Bueno, ¿me van a escuchar? ¿Me van a escuchar? Hagamos silencio para salir antes. Hagamos silencio si queremos salir antes. Todavía no hemos terminado. Juanes, yo creo que ya puedes, Juanes, creo que puedes ya cerrar la grabación. Caballeras, no hemos terminado. Yo les prometí que...